Hola gente, soy Sae Mitsu de Novo y espero estén listos para otro analizando en GameChangers. El panorama es este, Kruno tuvo el mejor inicio en el Vine, 3 a 9 de hecho. Aunque una cosa es cierta, el mental de este equipo es increíble para sacar 5 rondas seguidas al cambio de lados. Pero BBL es duro de roer y se ponen en punto de mapa y de serie primero. En esta situación, es todo o nada para Kruno. Micaela no había tenido el mejor inicio en el Vine, pero estaba dispuesta a sacar esa primera baja a como dé lugar. Y lo consiguen. Buen trabajo. BBL se queda sin dominio de Hookah y necesita sacar esa información. ¿Es A? ¿Es B? Eva decide tomar riendas en el asunto y utilizar el forjacaminos para baños y limpiar la zona con el fin de ganar el espacio a sus compañeras. No hay nada tampoco. Brim y Bridge no están confiadas en poder pelear todo el site, así que toman baños y esperan refuerzos. Se viene la entrada de Kruno. En el momento que escuchas una tumba de Ivás, es hora de correr. Micaela gana mucho tiempo y espacio con esa definitiva, mientras se planta las pipes. Pero BBL se está tardando mucho, con ir presiante que pueden venir por las espaldas y tiran muy buen smoke en corta. Pero si nos están pushando por las espaldas, necesitamos recuperar espacio de alguna forma. Micaela y Kalita se ponen manos a la obra. Deciden pushar CT y en un perfecto doble swing. Kalita abriéndose largo y Micaela corto consiguen el 5B3 y el espacio de CT. Perfecto, BBL por el otro lado necesita entrar al sitio. Y Vania tiene su toque orbital disponible. Pero aquí entra la importancia del smoke de Konir. A pesar de que escuchan a Romy correr, no ven nada por ese smoke en corta. Y si pensaban que aún quedaba Eva para poder piquear, no realmente. Se vio completamente denigada por Micaela y su recasa de pinturas. Ya no hay chances para vivir él. Y la ronda termina en un impecable para Visa Crew Blaze. Mantente al día con Game Changers del 28 de noviembre al 13 de diciembre con más información en ValoranEsports.com y las redes oficiales de Valoran Latinoamérica. Nos vemos.